¡Hola! ¿Qué tal? Encantadora y aterradora noche, mi nombre es Kenyandas y en esta ocasión te voy a enseñar a hacer este maquillaje de Beetlejuice, pero inspirándome o más bien en una copia exacta de la muñeca de Monster High. Si te interesa saber cómo es que se realiza este maquillaje, es muy fácil para Halloween, pues quédate ahí. Voy a empezar poniendo de esta forma esta pintura que es para disfraz. Primero la esparzo con los dedos y ya después con la esponja trato de hacer una textura prolija sin parches. Puede tomar un rato, pero créeme, valdrá la pena. Después la vamos a sellar con polvo. Puedes utilizar polvo traslúcido o talco, en dado caso de que no tengas, pues no pasa nada. Vamos a utilizar también una sombra rosita y la voy a estar colocando de esta forma con el párpado ya sin sellar. Todavía no la había sellado y la pongo como en forma de ojeras, vean, se ve como una súper ojerota, así como las que traigo sin corrector. Con la sombra blanca lo que pretendo hacer es medio difuminar. Ahí se puede ver que me quedó como un cortezoto en la ojera, pero pues no pasa nada. Es lo chido de los maquillajes de Halloween. Oscurezco ahora con este tono que es un poquito más fuerte. Y por último termino de dar profundidad con este tono negro. A la parte de en medio le voy a estar colocando con el dedo esta sombrita que tiene brillitos. Y la ceja se peina para distribuir bien la pintura blanca y que esta sirva como un tipo de fijador. O una base para poner este color, que es un color más o menos oscurito, que si ven se oscurece todavía más por el tono de mi ceja. Y al final trato como de difuminarla para que no se vea como una ceja de marcador. Voy a estar tomando dos sombritas verdes clarito y voy a comenzar a hacer lo que sería un contorno, pero muy delgadito. En la parte aquí debajo de mis pómulos y tapando la papada. En la nariz también y este manchón aquí se lo puse porque yo lo... Con la sombra más oscura lo que voy a hacer es dar profundidad en ciertos puntos. Ahí se pueden ver en el video más o menos. Ahora vamos a hacer el delineado y para esto me guié completamente en la foto que hicieron las promocionales de Monster High. Si se fijan voy haciendo como este delineado, como este boceto de a poquito. Queda un poco chueco pero no pasa nada, ya después vamos perfeccionando las líneas. Y lo vamos a unir con nuestro ojo de esta manera. Extendemos siguiendo un poquito la forma de nuestro ojo pero saliéndonos un poco. Y vamos a hacer los detalles de arriba que son estos dos como palitos. Y después le voy a estar poniendo unos puntitos para posteriormente finalizar el delineado. Ya corriéndolo hacia el resto de mi ojo. Y en la parte de abajo te puedes guiar con una foto o con este video le tomas captura o le pones pausa. Listo, así quedaron los dos. Ahora con un pincel delgadito voy a estar colocando el labial y me voy a salir un poquito de la línea de los labios. Y se definen de esta manera. Haciéndolos un poquito más grandes pero sin pasarnos. Yo lo pongo sobre la pintura porque pues ya tengo hecha la base y es más fácil. Y después se rellenan con el mismo labial pero ya con más calmita, ¿verdad? Para que no se me vaya a pasar y no me vamos a dejar todo manchado. Por último le voy a estar poniendo iluminador a mi nariz para que se vea chido. Enchinamos las pestañas y le ponemos un montón de rímel. Y vamos a darle el toque maestro con los bupilantes y las pestañas. En esta ocasión elegí estas que son como más naturalitas. Y guau, qué cambiazo, de veras dan el cambiazo. Vamos a acomodar la pela para que ya se vea más o menos chida. No la peiné ni nada, solamente pues ya me la puse con el flequito tratando de no tapar mis cejas. Y listo, si te fijas está re fácil. Si lo recreas etiquétame por favor en mis redes sociales, te dejo abajo los links. Y pues nada, esto fue todo por mi parte. Gracias por ver y feliz Halloween. ¡Suscríbete al canal!